Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios a Rahel Lexiel. Ella me corregirá tal vez mi pronunciación. Ella es miembro del Club de Periodistas de Jerusalén y analista política y bueno, quiero hablar con ella porque Israel, ustedes saben que es una nación que es líder en innovación, es líder en el desarrollo de startups, es líder en varios puntos y ahora en el tema de la vacunación, pues quiero información de primera mano para ustedes, que nos platiquen qué están haciendo, cómo están atocando este tema y para esto saludo con muchísimo gusto a Rahel. ¿Cómo estás Rahel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí, perdona mi pronunciación, tú puedes corregirme en cualquier momento y me gustaría un poco que me platicaras para aquellos que no están en contexto, Rahel, quién es Israel, cómo un poco el desarrollo, la Startup Nation, yo he estado por allá dos veces, me gustaría que les platicaras por qué destaca Israel, por qué está innovando tanto y cómo es un poco el pensamiento que trae para después pasar al tema de la vacuna, ¿qué te parece? Israel es un país que está en el Medio Oriente, un país que está en el centro literal entre Europa, Asia y África, un país muy, muy, muy chiquitito, con 9 millones de habitantes nada más, también muy joven, solamente tiene más de 70 años nada más y como tú preguntas, ¿por qué es un país que tiene tanta innovación? Es un país que desde sus inicios ha tenido, digamos, muchos desafíos, tanto por la región, ustedes saben, en el Medio Oriente siempre es una región de mucho conflicto, Israel también es un país que ha tenido mucho conflicto, por otro lado también las condiciones climáticas hacen que Israel no tenga muchos recursos y por lo mismo los israelíes, la forma de salir adelante siempre ha sido de forma muy creativa y decir, cuando nos faltan cosas o cuando nos sentimos amenazados, entonces tenemos que buscar las herramientas que nos ayuden a salir adelante a pesar de que nos hacen falta cosas, entonces es como un mecanismo de defensa el hecho que Israel innova, inventa cosas nuevas, patentes, por ejemplo el tema de agricultura es muy avanzado por el hecho que gran parte del territorio israelí es desértico y por lo mismo se tuvieron que inventar muchos mecanismos para, por ejemplo, traer agua al desierto, utilizar poca cantidad de agua para crecer la mayor cantidad de cosecha, etcétera, etcétera, es a falta de recursos o también dadas las condiciones complejas, entonces Israel tiene que buscar la forma de salir adelante y ese mecanismo se ha también adaptado mucho a lo que son las startups y la innovación y ya no es nada más una cuestión interna, sino que hoy en día Israel también es un país que se ve en todos lados del mundo gracias a esta forma de pensar, de innovar siempre y nunca quedarse un paso atrás en cuestiones de tecnología especialmente. Muy bien, pues gracias Rahel y a todos los que nos están viendo, Josefina que nos saluda a nuestra invitada Gloria, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación, bueno se van estos saludos hasta Israel con Rahel y quisiera platicarles algo, fíjense de lo interesante antes de pasar de las vacunas, Israel es un país que ya está convirtiendo el agua salada en agua potable, hay plantas desalinizadoras ahí en Israel que están tomando el agua del mar, la están convirtiendo en agua potable entre muchas innovaciones, un pensamiento que se me quedó como muy grabado es que ellos toman tal vez la carencia, la necesidad que tienen como una oportunidad para desarrollarse, esa digamos situación negativa la tornan en una bendición que se genera al final un desarrollo, un potencial, un crecimiento para el país, para las personas. Interesante ese punto de vista, se me quedó grabado en los viajes a Israel y Rahel, ahora sí entrando al tema de la vacuna, ¿qué está pasando? ¿Está alto el nivel de vacunación por allá? ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha dado todo este tema? Bueno, en Israel, como en todos lados del mundo, el coronavirus y la pandemia afectó de forma súper, súper, digamos, profunda en todo sentido, incluso en las cuestiones de negocios, en salud, una pandemia básicamente general, así como en todo el mundo, desde marzo estamos de un encierro a otro, se está tratando de pensar cómo tratar de salir de esta cuestión. Israel tiene un sistema de salud muy peculiar, básicamente casi toda la salud en Israel es salud pública, o sea que el Estado y el Ministerio de Salud se encargan de la salud de todos, pero digamos quien maneja la logística de la salud y quien concentra básicamente tus clínicas de salud, las que están en tu barrio, quien se encarga de ti, es lo que se llaman en español, se llaman como mutuales médicas o mutuales de salud, que son instituciones que son parte privada y parte pública, donde cada ciudadano escoge una de cuatro, que hay cierta competencia entre ellas, lo que hace que sea más eficiente, digamos, y cada uno tiene su clínica muy cerca de él, su doctor, o sea, es muy personalizada este tratamiento. Por el otro lado, los hospitales sí son 100% públicos, casi no hay hospitales privados en Israel. Entonces, de alguna forma, estas mutuales de salud, lo que hicieron con las vacunas, ahora les explico cómo llegaron a Israel, son los que se encargan de toda la logística. Ahora, cuando la pandemia estaba en sus peores momentos, digamos, hace algunos meses, el primer ministro de Israel anunció que va a traer vacunas a Israel y básicamente se cerró un negocio directamente entre Israel y Pfizer, la empresa que trae las vacunas a Israel y también a otros lugares del mundo. Israel era un lugar bastante conveniente para hacer, digamos, un gran, gran, gran experimento, ya que es un país chico, como les dije, 9 millones de habitantes, en donde es muy representativo, tenemos todas las edades, tenemos diferentes tipos de poblaciones, diferentes tipos de descendencias, etcétera. Entonces, es un lugar en donde es fácil, digamos, decir que somos un gran laboratorio, pero sí es un muy buen lugar para tanto Pfizer como para el gobierno de entender cómo estas vacunas están funcionando. Entonces, desde un principio se cerró que Israel va a ser un lugar en donde se van a traer los primeros datos y también datos básicamente frescos, porque se hizo tan rápido esta campaña de vacunación que tenemos datos muy, muy, muy claros diarios, diarios sabemos cuántas personas son vacunadas, en dónde, de qué edad, en qué ciudad, etcétera. Y quien maneja toda la logística son estas mutuales de salud que están en todas las ciudades, que abrieron centros de vacunación enormes, nos llegan por medio de una app, de una aplicación, tú haces tu cita para ir a la vacunación, te llega un mensaje al teléfono cuando tienes que ir, llegas, en el momento que te pones la primera dosis, llega el mensaje para cuándo te tienes que poner la segunda dosis tres semanas después. La primera población que tuvo prioridad para vacunarse fueron los mayores de 60 años y gradualmente fueron bajados de edad. Hoy en día el estatus es que toda persona mayor de 16 años puede vacunarse y hay vacunas e incluso sobran vacunas. Así que la campaña fue muy, muy, muy eficiente, tanto en la logística como en la distribución y en un principio, más que nada aquellos mayores de 60 años, fue también la respuesta de la gente, fue impresionante. Si les digo, si tienen algunos números, hasta ahora se han vacunado en Israel 3.5 millones de personas parcialmente, o sea, la primera vacuna 2.3 millones de personas y la segunda dosis 1.300.000 personas más o menos y un 80% de la población mayor a 60 años ya está vacunada. Básicamente ese es el panorama general. ¿Qué consideras, Rahel? Híjole, datos súper importantes. 80% de la población, yo les pregunto a ustedes en la audiencia lo que nos está diciendo Rahel, ¿cómo lo ven? 80% de la población en Israel mayor de 60 años ya está vacunada. Y bueno, entendemos que está todo este proceso de la primera dosis, la segunda dosis, y yo les pregunto a ustedes ¿qué les parece este movimiento, este movimiento estratégico, esta visión? Y yo te quisiera preguntar, Rahel, ¿qué podemos aprender países desde México, la Ciudad de México, países que hemos sido catalogados como mal manejados en ese tema? Desde tu punto de vista, ¿qué ha ayudado a que Israel tome una decisión rápida, ordenada y también eficiente? Sí, aquí me parece que hay varios factores. Uno es como esto que les dije, la velocidad con lo que se hizo todo y como estamos en tiempos de pandemia hay una sensación de reaccionar a todo lo que está pasando y reaccionar rápido. Por un lado, eso que está negocio o esta cuestión que se hizo directamente con Pfizer y que llegaron tantas y siguen llegando vacunas, no para la distribución de vacunas. Ese fue un punto. El otro punto fue la cuestión logística de distribución gracias a las virtuales de salud que están localizadas de forma muy estratégica en las ciudades de Israel. Es decir, todas las ciudades, todas, todas tienen vacunas. En Israel también tenemos una ventaja. Somos un país pequeño, tenemos 9 millones de habitantes, un país muy chiquito. Para cruzar de norte a sur a Israel necesitas aproximadamente 5 horas, 6 horas en coche máximo si tienes un coche un poco lento. O sea, es un país chico, no es México, que es enorme y también tiene mucha más población. Y también, de cierta forma, la gente en un principio reaccionó muy bien. Ahora, con las edades un poco más jóvenes, hay menos voluntad de ciertos grupos de la población que tienen ciertos cuestionamientos por la cuestión de las vacunas, pero eso también ocurre en todo el mundo. Pero, digamos, aquellos mayores de 60 años, muchos estuvieron básicamente en pleno encierro por meses y meses y ahora con la vacuna ven un poco una luz al final del túnel, digamos, en donde pueden salir y pueden tener más libertad, cosa que no se veía en los últimos meses. Entonces, algo interesante que está tratando de hacer el gobierno también para incentivar que haya más vacunaciones, tratar de dar un pasaporte verde que básicamente cuando tengas tu segunda dosis, en cierto momento te va a dar la posibilidad, por ejemplo, de entrar a lugares públicos, incluso van a decir que vas a poder entrar a hoteles, vas a poder entrar al cine, vas a poder ir a ir de viaje. O sea, está tratando de hacer esto, lógicamente todavía no se da el permiso final todavía, porque se sigue otra vez. Estamos en un proceso de entender cuánta inmunidad vamos a tener como país en general. Interesante. Bueno, nos pregunta Ana Paola Morales de qué laboratorios son las vacunas de Pfizer, querida Ana Paola de Pfizer. También saludos a Henry en Twitch y Michelle, gracias por los comentarios. Rahel, pues me gustaría terminar esta entrevista. No sé si habría un dato de cuándo podría estar el 100% de la población superior a 60 años ya totalmente vacunada allá en Israel. Y también si nos pudieras compartir un poco de esta visión como de resiliencia, de fortaleza que tiene Israel para innovar y para salir adelante en momentos tan difíciles como una pandemia. Conflictos tanto armados, terrorismo, falta de seguridad, falta de estabilidad, pero que se realiza como otra situación, digamos, adversa a simplemente tratar de crear e innovar y hacer lo posible pues no está actualmente todo el tiempo en esta constante sensación de crisis o de amenaza, por ejemplo. Entonces, eso también le ayuda en otras circunstancias, como por ejemplo la pandemia. En cierto momento, en el primer encierro, cuando enteras empezó la pandemia, fue evidente. Nos pusimos como en un mindset de estamos en amenaza, dejamos todo lo posible por tratar de lidiar con esta pandemia. Por supuesto que son situaciones diferentes. Esto ya duró mucho tiempo y la cuestión económica también pone mucha presión. Les recuerdo que también en Israel tenemos elecciones en 40 días también. Ese es otro tema, pero también influye mucho en este manejo de la pandemia. Se está haciendo un tema muy, muy, muy político también. Pero, sin embargo, aquí seguimos tratando de liderar por lo menos en el tema de las vacunas y ojalá que de aquí venga la noticia buena de que las vacunas están funcionando bien y es algo que tiene que hacer el mundo para terminar ya con esta crisis que nos tiene a todos muy, muy, muy preocupados. Muy bien, nada más para corroborar, me decías la fecha, Rahel, como en febrero aproximadamente, me dices ya ahí. No, mayores de 50 años es lo que se está diciendo, pero dicen que nosotros más o menos a finales de marzo tenemos una festividad, son nuestras Pascuas para el pueblo judío y también para Israel. Es una fiesta muy familiar, las Pascuas pasadas estuvimos cada uno solito en nuestra casa festejando. Eso es lo que dicen los políticos especialmente, es que si todos nos vamos a vacunar vamos a poder tener unas Pascuas todos en familia. Es lo que se está diciendo, si el límite de vacunación sigue como sigue hasta ahora. No lo sabemos, realmente no lo sabemos, pero es lo que se dice. Pero se espera. Muy bien, pues, Rahel, desde Jerusalén, no sé qué hora sea, pero te agradezco muchísimo estos minutos. ¿Qué hora es por allá? Son las 11 de la noche. Ay, perdóname, no hombre. Gracias, Rahel. Me tengo un gusto, todo bien. Toda esta información, te esperamos pronto para conocer más noticias de Israel. Te mandamos fuerte abrazo, te mandan saludos Adriana, María de los Ángeles, Ana Paola, Michelle, María del Medina, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Que tengas buena noche y shalom, Rahel. Gracias, shalom, buenas noches.